Doctora, ¿cuál es su nombre? Marta Mejía Marta Mejía Marta Mejía, usted tiene el privilegio de dirigir esta congregación Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Así es, por la gracia de Dios estamos al frente aquí de la iglesia Casa del Cordero Hace cinco años nuestro Dios nos dio el llamado a venir a tomar ese privilegio, esa responsabilidad Y pues cuando Dios llama pues hay que obedecer Y así es, hace cinco años estamos aquí al frente de la iglesia Casa del Cordero ¿Qué representa para usted ser capellano? Ser capellano representa una gran responsabilidad Pero representa también un gozo y una alegría en mi corazón De poder ayudar a toda aquella persona que está necesitada Sin esperar nada a cambio, sino hacerlo por amor Por amor a Dios y por amor a las almas, por amor al prójimo Es un mandamiento, un privilegio que el Señor nos da De poder ir y ayudar a todo aquel que tiene necesidad ¿Cree que es un llamado especial para los capellanos? Es un llamado, sí, pero es una encomienda que el Señor nos deja en su palabra Dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Entonces eso es algo que nace del corazón Pero también pues es un llamado Porque habemos personas que nos encanta Que nos encanta ir sin que nadie nos lo diga Sin que nadie nos lo ordene Más que hacerlo porque le nace a uno del corazón Le nace a uno de eso de adentro Al menos a mí en lo personal Eso me encanta ir a hacerlo He sido misionera en la Sierra de Chihuahua Ocho viajes he hecho hasta allá Hasta Huachó, Chiton, Ashik He ido a El Salvador, he ido a Nicaragua He ido a diferentes partes A hacer la labor que el Señor nos ha encomendado Ir a hacer, a llevar ese abrazo Ese abrazo de amor Pero también dar esa palabra de esperanza de parte de Dios Gracias, doctora Un llamado a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón Así es, le hago la invitación a toda aquella persona Aquella persona que no conoce del Señor Venga, venga a buscar al Señor Jesucristo, a nuestro Dios No es una religión, se lo puedo decir por experiencia Sino es una relación con Dios Y su vida cambia Mi vida cambió completamente Cuando yo vine a los pies de Cristo Encontré paz, tranquilidad, gozo Cosa que no había en mí Entonces le hago la invitación Véngase No es una religión Sino es una relación con Dios Dios quiere que lo conozcamos cada vez más Dios quiere que lo busquemos cada vez más Dios tiene promesas, bendiciones para cada uno de ustedes Así es que venga, búsquelo a nuestro Dios Que no se va a arrepentir Gracias Somos un canal diferente Que te lleva las historias Que te harán sentir el momento